Pienso en portar de China joyería para damas, todo tipo, collares, pulseras, aretes, todo. Pienso crecer poco a poco, porque pienso formarlo yo solo, esa es mi idea. Me ha ido bastante, como no sé nada del tema, y sí he aprendido bastante, estando aquí, en las asesorías, lo que todo. Pienso en portar de China. Pienso en portar de China. Pienso en portar de China.